La Policía Nacional informó este lunes sobre el decomiso de 556 kilos de cocaína, la que valoró en 13.9 millones de dólares. La droga fue encontrada el pasado jueves dentro de un pozo ubicado en el patio de una comunidad en Chinandega. De acuerdo con el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, la cocaína se encontraba dividida en 490 paquetes dentro de 20 sacos, ocultos dentro del pozo artesanal con paredes de ladrillo. El día jueves 11 de marzo de 2021, a la una de la tarde, Policía Nacional realizó allanamiento y registro en casa de habitación ubicada en la comarca El Manzano, número 2, donde capturó a Martín Alfredo Juárez Vilce, de 39 años de edad. Equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por investigadores, peritos de criminalística y técnica canina, realizaron inspección, encontrando en la parte trasera de la vivienda un pozo construido a base de ladrillo de cuarterón color rojo, localizando en su interior 20 sacos macén de color blanco, conteniendo 480 paquetes de forma rectangular, envuelto con cinta adhesiva de diferentes colores, gris, negro y verde, conteniendo sustancia color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 556 kilos. Asimismo, se ocupó un escopeta calibre 12, un fusil AK-47 con serie borrada y un cargador para fusil AK-47 con 23 unidades de munición. Nicaragua mantiene una estrategia denominada muro de contención, que tiene como objetivo evitar la circulación de la droga en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen estrechos lazos de cooperación con los países de la región Estados Unidos, México y Rusia.